¿Ya está grabando? Sí, Doc, ya estoy grabando. ¿Está bien? Sí, sí, vamos a empezar, porque son las 10, así que vamos a ser puntuales. Perfecto. Buenos días a todos. Hoy les voy a hablar del paciente con anemia ferropénica. Les dije ayer que la anemia ferropénica es la anemia más común. El 50% de las anemias son ferropénicas, de manera que es muy importante que ustedes sepan reconocerla y fundamentalmente que sepan también cómo tratarla, así que de eso se va a tratar la charla de hoy. Esto es para repasar un poco lo que ya hablamos ayer o ya les hablé ayer con respecto al tema de la epidemiología. Esto surge de una encuesta nacional de nutrición y salud de aquí de la Argentina. Fíjense la prevalencia del déficit de hierro en mujeres de 10 a 49 años en distintas regiones. Y fíjense los porcentajes que son altísimos, todos rondando el 20%. Entonces, quédense por favor con nuestra imagen para darse una idea de lo que vamos a hablar hoy, es decir, del déficit del hierro y específicamente de la anemia ferropénica, que es su principal consecuencia, es una afección prevalente. Primero les voy a dar un repaso de la anemia ferropénica. Ya tenía que mirar un poco las charlas, pero vamos a hacer de todas maneras un repaso. Vamos a hablar primero de las etiologías. Acá figura en primer lugar la pérdida de hierro, que es lo que nosotros vemos habitualmente en el consultorio. Después de haber visto la encuesta que ustedes vieron recién, de la prevalencia del déficit de hierro, entenderán que estos pacientes no es que tengan solamente pérdida de hierro. En estos pacientes, además de la pérdida de hierro, está y diría que es prevalente el aporte insuficiente. Ustedes en su práctica profesional, dependerá mucho en la región donde ejercen su actividad, probablemente en el consultorio vean muchos pacientes con anemia ferropénica por pérdida de hierro, pero tengan en cuenta el contexto social, para además pensar que el paciente lo que le puede estar faltando es la incidencia. Entonces, pérdida de hierro, ustedes ya lo saben bien, el sangrado fisiológico, fundamentalmente el sangrado menstrual en la mujer, hemorragia civil y algunos que tienen el micrófono tienen los gritos. Y la hemorragia oculta, fundamentalmente a través del tubo digestivo. Acuérdense entonces de estas tres cosas, porque es lo que van a ver más en su práctica profesional. ¿Aporte insuficiente? Bueno, fundamentalmente déficit en la ingesta, luego viene el aumento de los requerimientos. ¿Quién tiene el aumento de los requerimientos? Bueno, justamente la mujer embarazada y los niños en la etapa de crecimiento. Aquí es donde hay mayor requerimiento, y si hay un aporte suficiente, se produce el déficit. La mala absorción no es una causa habitual, así que cuando ustedes le pregunten la anemia ferropénica, por favor no digan en primer lugar la mala absorción, porque es un concepto erróneo, son mucho más comunes las otras dos cosas que dijimos antes. Sin embargo, existe que los pacientes con enfermedad celíaca pueden desarrollar una anemia ferropénica, y los pacientes que son sometidos a la cirugía y a la obesidad, cosa también cada vez más frecuente, puede pasarle lo mismo. Después aparecen otras causas, que tal vez en nuestro medio no sean tan frecuentes, pero lo que ustedes deben conocerlas, las parasitosis en el mundo son una causa muy muy importante, y después los deportistas por múltiples mecanismos, deportistas hablo de deportistas de alto rendimiento, no el que sale a correr una vez por semana, los deportistas de alto rendimiento por distintos mecanismos como figuran aquí, el sangrado gastrointestinal, el hemólisis y la inflamación pueden desarrollar anemia ferropénica. Entonces, si los dividimos por grupo etario, en los niños aumentan los requerimientos, también déficit de la ingesta. Las mujeres en edad reproductiva, sin ninguna duda, la primera causa es la pérdida menstrual, los hombres y las mujeres posmenopáusicas, la pérdida de sangre, acuérdense, vuelvo a decir una vez más, el tubo digestivo, y los pacientes de edad avanzada, también la pérdida de sangre y el déficit de la ingesta. Acá dicen todos los grupos etarios, déficit de la ingesta, fíjense que el déficit de la ingesta estaba en todos, menos en las mujeres en edad reproductiva, pero bueno, siempre tengan en cuenta este otro componente adicional. Quedó claro entonces cómo es la epidemiología y cuáles son las etiologías de la anemia ferropénica. ¿En qué se basa el diagnóstico? Esto es todo repetición, manifestaciones clínicas, poca cosa, examen físico, poca cosa. Lo importante es los exámenes de laboratorio, que son los que certifican el diagnóstico, y siempre, porque tenemos lo que acabamos de decir, la búsqueda de la pérdida de sangre, la búsqueda de la pérdida de sangre a través de la anamnesis, o la búsqueda de la pérdida de sangre a través de los exámenes complementarios. Las manifestaciones clínicas, bueno, otra vez repetición, las generales son las inespecíficas, las que tienen todos los pacientes que tienen anemia, teña, fatigabilidad, palidez, y después la taquicardia, las palpitaciones, que son los mecanismos compensatorios. Sí es importante, también lo mencioné ayer, que con grados más importantes o severos de la anemia, y sobre todo en pacientes con comodibilidad, en pacientes con edad avanzada, aparecen otras manifestaciones que no son las comunes en las personas mayores y con otras enfermedades, por ejemplo, un estado confusional, o una insuficiencia cardíaca, o un infarto búho de miocardio, o angina de pecho. Por favor, recuérdense esto, porque a veces esa es la presentación de una anemia que se vino desarrollando y llegado a determinado punto, produce estas manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son las manifestaciones específicas? También lo dije ayer, muy pocas raras, muy poco frecuentes, raras, la pica, el hábito de ingerir sustancias no alimenticias, como el hielo, la tierra, y después estas otras cosas que son casi anecdóticas, porque en general no se ven, el plumber-vinson, y los trastornos gastrointestinales, si bien pueden existir en las anemias ferropénicas, son más comunes en las anemias megaloblásticas, pero bueno, tienen que tener en cuenta que también pueden existir. Fíjense que no son cosas que ayuden mucho en el diagnóstico. Otro tanto pasa con el examen físico. ¿Qué van a encontrar en el examen físico? Palidez, palidez sin pacientes, está muy, muy anémico. Si el paciente tiene una anemia leve, la palidez no la van a ver. Lo mismo con la taquicardia, la taquicardia es un mecanismo compensador, pero se ve sobre todo en las anemias agudas, y no tanto en las anemias crónicas. Lo mismo con la presencia del soplo, para que haya un soplo, porque se genera turbulencia, primero que tienen que saber que lo tenía antes, y en segundo lugar, la anemia tiene que ser muy importante. Después se menciona la coironiquia, que son las uñas en cucharita, acá le pongo una imagen, no esperen hacer el diagnóstico de anemia ferropénica, por este hallazgo, porque no es un hallazgo habitual. Así que, ¿qué podemos decir del examen físico? Poca cosa. El diagnóstico se hace fundamentalmente a través del laboratorio. Ya lo dije ayer en la charla introductoria, fundamentalmente a través de una hemoglobina baja, una hemoglobina corpuscular media-baja, y el dato más importante, un volumen corpuscular medio-bajo, es decir, una anemia que es microcítica e hipocrónica. Acuérdense que el RDW o ADA está aumentado, la expresión de la anisocitosis, es decir, diferentes tamaños de los glóbulos rojos, y los datos que son característicos, que no aparecen, insisto, no aparecen en el hemograma, y hay que pedirlos por aparte cuando uno sospecha de la anemia ferropénica, son que la ferremia va a estar baja, la transferrina va a estar alta, la proteína transportadora que aumenta en forma compensadora, por esta relación entre ferremia baja y transferrina alta, la saturación va a estar baja, el elemento más importante por su precocidad es la ferritina baja, hay un punto de corte, si ustedes miran los valores de ferritina van a ver que son muy variables, es decir, entre el valor mínimo y el máximo, lo cierto es que cuando un paciente tiene menos de 15 de ferritina, el diagnóstico de anemia ferropénica está certificado. El frotis no es necesario pedirlo, pero muchos de estos elementos, la microcitosis, la hipopromía, la anisocitosis y la anisopromía, van a ver todos expresados en el hemograma que ustedes pidan, porque los mismos contadores automatizados hacen este informe. Siempre, siempre que no haya una causa evidente que surja de la aramnesis, o de los antecedentes del paciente, muchas veces hay que acompañar el estudio de una anemia ferropénica confirmada a través de la búsqueda de pérdida de sangre, fundamentalmente dijimos que era a través del tubo digestivo, por lo tanto será una búsqueda de sangre oculta en materia africana. Entonces, repetimos, el diagnóstico es fundamentalmente a través de laboratorios, y estos son los parámetros que lo confirman. Tienen que saber ustedes que un paciente no se pone anémico de un día para el otro, y hay una serie de secuencias en la ferropeña, o en el desarrollo de la ferropeña manifiesta, o de la anemia manifiesta, y esto es importante para entender, que pacientes que tienen antecedentes de haber tenido tocuados, o factores predisponentes, por ejemplo, falta de ingesta, o una paciente que tiene metrorragia y pérdidas metroles abundantes, y tienen tendencia a animizarse, uno no necesariamente tiene que esperar que le caiga la hemoglobina para hacer el diagnóstico. Entonces es importante que ustedes recuerden que en el primer estadio, el paciente, miren, tiene la hemoglobina normal, el volumen corpular B normal, la terremia normal, la porcentaje de saturación también normal, la protoporferina libre y transitaria no se mide en nuestro medio de forma habitual, pero les marco esto para que sepan que en el primer estadio, que es de depresión de depósito, lo único que hay es justamente disminución de la ferritina, que es la que marca el depósito corporal de hierro. Solamente si el proceso sigue avanzando, uno pasa al segundo estadio, donde ya empieza a haber una eritropoyesis ferropénica, es decir, ya bajó el porcentaje de ferremia, bajó el porcentaje de saturación, desde luego la perrotina sigue baja, pero fíjense que todavía la hemoglobina y el volumen corpular medio son normales. Únicamente en el estadio final de la anemia ferropénica es cuando todos estos parámetros están alterados. Entonces es importante recordar esta secuencia y no esperar que el paciente tenga anemia para establecer una terapéutica. A veces, con el solo hecho de haber encontrado una ferritina baja y teniendo en cuenta los antecedentes del paciente, es suficiente como para iniciar el tratamiento. Acá tienen un frotis de sangre periférica, acá a la izquierda uno normal, y a la derecha donde se ve el tamaño, fíjense los glóbulos rojos, el halo central como mucho más amplio y claro, fíjense un extendido en comparación con el otro. Aparecen algunas células TARGET, que son más comunes de las anemia megaloblásticas, pero también se pueden ver en la anemia ferropénica. Pero fíjense la diferencia entre un extendido y otro, ¿no? Bastante característico. El diagnóstico diferencial lo vamos a pasar rápido y es fundamentalmente con la talasemia, que es la otra afección común, benigna, con una prevalencia bastante alta en nuestro medio, fundamentalmente la beta-talasemia. Y acuérdense que estos pacientes, lo que tienen en común es que tienen una hemoglobina un poco baja y tienen microcitosis. Ahora, todo el resto de los parámetros son normales, la ferremia y la transferrina son normales, el REW es normal, y este es un dato característico, por favor acuérdense de este elemento, porque le va a servir en la práctica. Estos pacientes tienen los glóbulos rojos todos chiquititos, todos chiquititos, por lo tanto no tienen anisocitosis. Por lo tanto el REW o AD es normal. Desde luego que si le miden la ferritina también va a estar normal. Este paciente, entonces, esta es la manera característica y si ustedes quieren confirmar el rasgo talasémico, lo que tienen que hacer es pedir una electroforesis de la hemoglobina, con el aumento de la hemoglobina A2, esto se hace a través de un diagnóstico, en general de un diagnóstico molecular. El otro, creo que esto ya lo tienen claro, el otro diagnóstico diferencial es la anemia de los trastornos crónicos, que en algunos casos es microcítica, y la tienen que tener en cuenta siempre. Lo que pasa es que en estos pacientes suele predominar el trastorno crónico, que es el que da la alerta sobre lo que le está pasando al paciente. Estos pacientes, de manera característica, lo voy a mencionar ahora, tienen una ferritina, en vez de estar baja o normal, está alta. Acuérdense que la ferritina es un reactante de fase aguda y aumentan cualquier proceso inflamatorio, agudo o crónico, de manera que ese es el rasgo característico. Estos pacientes suelen tener una ferremia también baja, pero con una transferrina baja también, por lo tanto la saturación es normal, y de manera característica la ferritina está normal o alta, y ese es el dato característico de la anemia de los trastornos crónicos. La anemia sideroblástica, ya les dije que es muy rara, así que no me voy a detener en ella. Este cuadrito ya estaba en la clase que les vi la vez pasada, y es solamente a modo recordatorio de todo lo que dijimos antes. Acuérdense que el déficit de hierro puede tener cualquier grado de anemia y tiene estos elementos que ya lo dijimos antes. Obviamente que no tiene hierro en médula ósea, obviamente que no hay que hacer este estudio, no hace falta buscar el hierro en médula ósea en ninguna de estas patologías. Y acuérdense el diagnóstico diferencial con el rasgo talasémico que tiene todo normal, todo normal, y la anemia es leve. Lo mismo pasa con la anemia de los trastornos crónicos. Es raro que una anemia de los trastornos crónicos tenga menos de 9 gramos por decilitro de hemoglobina, cosa que sí puede suceder en la anemia por déficit de hierro. Pueden llegarse a valores más bajos todavía. Vamos a hablar un poco de la terapéutica. y ustedes entenderán cuál va a ser el tratamiento de la anemia ferropénica. Si lo que falta es hierro, de manera característica lo que hay que dar es hierro. Ahora, para tratar la anemia ferropénica hay que tener en cuenta que no solamente hay que corregir la anemia, sino que hay que tratar de evitar de que la anemia vuelva a suceder o vuelva a aparecer. Y para que eso no suceda, no alcanza con corregir la anemia, que eso se logra bastante rápidamente. Sino que lo que hay que tratar de hacer es reponer los depósitos corporales normales para que el paciente tenga un margen y no vuelva a anemizarse. Y sobre todo, evitar que después el paciente tenga una recaída. Se hace el control evolutivo, en general muchas veces esto no es ni siquiera necesario hacerlo y basta con la clínica, pero es de buena práctica y ahora se los voy a mencionar cómo se hace el control evolutivo. Y me parece el dato muy importante que es evitar la recaída. Si el paciente lo que tuvo fue una anemia, una pérdida de sangre ocasional, esto no cuenta demasiado. Pero si aquí hubo un problema en el déficit de la ingesta y eso se puede mejorar, hay que hacerlo. Y si hay algún trastorno por corregir, como puede ser una mujer con metrorraje, pérdidas metrales abundantes, eso puede requerir un control ginecológico para evitar que la paciente vuelva a anemizarse luego de haber hecho un tratamiento prolongado de corrección de la anemia. Es decir, la paciente sigue teniendo un desbalance entre las necesidades de hierro y la pérdida de hierro y esto lleva a que crónicamente la paciente se vuelva a anemizar. Vamos al primer punto, que es el más importante, que es la corrección de la anemia. ¿Cuál es la manera más fisiológica de hierro? Por vía oral, sin ninguna duda. De manera que, si a usted le pregunta cómo se corrige la anemia, se corrige la anemia dando hierro por vía oral. Sin embargo, la vía oral tiene algunas desventajas, ahora las vamos a mencionar. Por lo tanto, hoy en día existe también, o existe desde hace mucho tiempo, la vía parenteral. Lo que ha cambiado es que hoy en día se ha dejado prácticamente de lado el uso del hierro por vía intramuscular y se prefiere, cuando es posible, la administración de hierro por vía endovenosa. Insisto, la forma más fisiológica de dar el hierro es hacerlo por boca, que es, el hierro tiene una muy buena absorción por vía oral, de manera que esa es la manera de hacerlo. ¿Cómo se hace esto? Bueno, miren, lo primero que hay que hacer es avisarle al paciente que los efectos colaterales son comunes, hay que alertarlo al paciente, hay que alertarlo de la forma en que hay que tomar el hierro, pero fundamentalmente anticiparle que puede tener algunos efectos colaterales es hasta el 50%, en algunos lugares dicen hasta el 70%, dependerá mucho de las indicaciones que ustedes les den al paciente. Los efectos colaterales no son graves, pero a veces hacen que el paciente sea reacio a hacer el tratamiento, sobre todo mantenerlo en el tiempo, que tal vez es el elemento más complicado. Entonces, en primer lugar, alertarlo sobre los efectos colaterales, la dosis, la dosis es un dato no menor, lo que hay que dar es hierro elemental, y hay que dar entre 150 y 200 miligramos de hierro elemental por día, elegir preferentemente las sales bacterias ferrosas, el sulfato, el fumarato y el succinato ferroso, y evitar los preparados con cubir pentérica, liberación prolongada, y asociados con otros hematínicos. Esto es una práctica muy común, un uso muy común de los laboratorios. Yo les debo haber dicho ya que todos ustedes tienen que disponer de un Bademecum, no solamente disponer de un Bademecum sino usarlo y consultarlo a diario, y los invito a que ustedes busquen en su Bademecum hoy preparados con hierro, van a encontrar una cantidad impresionante que casi como que los va a abrumar. Ustedes no tienen que saberlos todos, ustedes tienen que tener en cuenta estas indicaciones que yo les estoy dando a la hora de hacer una indicación. Los que tienen que calcular la dosis es a través del hierro elemental. ¿Por qué? Porque las distintas preparaciones, se las se los voy a mostrar, tiene distinto contenido de hierro elemental de acuerdo a la sal que se utiliza. El hecho de que venga asociado con otros hematínicos es simplemente como yo siempre digo, es el tratamiento de un tiro de escopeta. Le doy al paciente un poquito de todo, un poquito de vitamina B2, un poquito de ácido fólico, un poquito de factor intrínseco, y se supone que con esto no me tengo que tomar el trabajo de ver qué tipo de anemia específica tiene el paciente y teóricamente lo voy a curar como sea. Bueno, esto es un error conceptual y grosero, de manera que yo los invito a que ustedes hagan un buen diagnóstico y traten específicamente y le den al paciente lo que le falta. Si le falta hierro, denle hierro. Dijimos entonces, sale ferrosas, 100 a 150, 150, 200 milenomos por día. En general, esta dosis se tolera mejor si ustedes la fraccionan, la dosis, y para que se absorba bien, tienen que darla lejos de la comida. La mejor indicación que pueden darle al paciente es que la tome a la mañana, en ayunas, siempre se le dice que lo tome con algún elemento ácido, con un jugo en aranja, no se trata de que se tome exprimir nada al paciente. Cualquier jugo en aranja comprado, de hecho, es bueno, y si el paciente toma hierro en ayunas, seguramente se va a absorber bien. En infinidad de alimentos, los fitatos, los cereales, el té, inhiben las fibras, inhiben la absorción o intertienen con la absorción del hierro, y si el paciente está tomando el hierro y se lo toma con las comidas, bueno, probablemente lo que absorba va a ser poco. Entonces, acuérdense que hay que dar dosis fraccionadas, no le den los 200 miligramos juntos porque al paciente le va a caer mal, es mejor repartirlo, es mejor empezar con dosis bajas sin tal caso ir creciendo en la medida que haya intolerancia y si hay mucha intolerancia a veces no queda más remedio que administrarlo con las comidas. Ahora, ¿qué va a pasar? El paciente va a absorber menos. Ustedes tengan en cuenta que de lo que uno come de hierro habitualmente se absorbe el 10%. En estos preparados y sobre todo en un caso de anemia es mayor el porcentaje de absorción, pero nunca se absorbe la totalidad de la dosis que ustedes dan. Les digo esto para que tengan en cuenta que de los 150 a los 200 miligramos que ustedes le están dando al paciente, no se va a absorber esa cantidad y menos si lo hacen y lo dan junto con las comidas. Entonces, ¿todo esto por qué es importante? Porque ustedes tienen mucha cantidad de hierro que reponer y esto obliga al punto último que hay que mantener la terapéutica de 3 a 6 meses después de corregir la anemia, que es lo que en general no se hace. La anemia casi siempre se corrige dentro del mes como máximo dos meses y el paciente ya se siente bien, dejó de tener los síntomas que tiene, si usted le pidió un hemograma seguramente ya corrigió el hemograma. Sin embargo, lo que no ha hecho todavía es reponer sus depósitos corporales y esto obliga aún habiendo resuelto la anemia a seguir tratando al paciente durante un tiempo para evitar el punto que yo les dije antes que es evitar la recaída. Acá tienen una tablita con algunos preparados, eso les invito por favor que lo hagan, busquen hoy hierro preparados con hierro en el Bade Mecum, van a ver la cantidad de preparados que hay con asociaciones, pero busquen los que tienen solamente hierro y van a ver que hay comprimidos de sulfato, ferroso, que tienen distinta cantidad, siempre busquen, fíjense cuánto tiene de hierro elemental, porque ese es el elemento que ustedes tienen que tener, por ejemplo, acá hay uno de succinato ferroso, ustedes dicen 115 miligramos, con un comprimido prácticamente estoy, bueno, en realidad hierro elemental lo que tiene es 40, lo mismo pasa con el sulfato ferroso, miren, esta es la sal que más se usa en general, los comprimidos de sulfato ferroso desecado porque son muy bien tolerados, los comprimidos son de 200 miligramos, pero en realidad lo que tiene cada comprimido es 65 miligramos, o sea que habría que darle dos o tres comprimidos por día al paciente y esto a veces es difícil porque el paciente no lo tolera bien por manifestaciones clandestinales. Muy bien, fíjense que hay preparados que son masticables, hay líquido también, distintas formas, esto no se lo tiene que aprender, simplemente tienen que saber que existe. Entonces, ustedes hacen el tratamiento, le dan al paciente el hierro, eligieron el que más les gusta, con el que más están acostumbrados, a prescribir, el más económico, y, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes habían hecho un buen diagnóstico, entre los 7 a 10 días se produce una crisis reticulocitaria, acuérdense que las anemias ferropénicas es una anemia regenerativa, es decir, el paciente tiene capacidad de regenerarse porque su médula está intacta, lo que le falta es hierro, de manera que este paciente, si ustedes quieren, esto habitualmente no se hace, no se hace, se puede pedir unos reticulocitos y van a estar muy aumentados, entre el 5 y el 10%, cuando el valor normal es 1%, ¿no? Este hallazgo lo que indica es, confirma, lo que se llama una prueba terapéutica muchas veces, darle hierro y ver qué es lo que pasa, bueno, confirma la ferropeña y asegura que hubo una buena respuesta terapéutica. Lo que se hace habitualmente no es esto, sino que al mes o a los dos meses al paciente se le pide un hemograma y qué es lo que se ve en ese momento, que se normalizó la hemoglobina en el hematocrito y el paciente se aseguró la anemia. Acuérdense, acuérdense, por favor, que una vez corregida la anemia a este paciente hay que seguir le dando hierro 3 a 6 meses para mejorar los valores de ferritina. Lo que se aconseja tampoco se mide la ferritina, no es algo que uno tenga que hacerlo, no hay un valor que hay ya que medir para asegurarse que el paciente se juró. Basta con que el paciente haya recuperado su hemoglobina, basta con que el paciente complete el tratamiento y ustedes se lo van a asegurar. En casos de anemias repetidas uno puede medir la ferritina y sabe que lo ideal sería que el paciente tenga como mínimo una ferritina de 50 nanogramos por decilitro, pero no recuerden este valor porque no es esto importante. Lo importante sí es que hagan un tratamiento prolongado y fundamentalmente que lo convenza al paciente. ¿Cuáles son las limitaciones de la bioreal y por qué muchas veces los tratamientos no se hacen? Bueno, los efectos adversos, alta tasa de incumplimiento, 70% de los pacientes no terminan el tratamiento. ¿Por qué? Porque hay que hacer un tratamiento seis meses tomando una pastillita, posibilidad de mala absorción, si le dan las medidas adecuadas y le indican al paciente cómo tomarlo, difícilmente esto suceda. En realidad la mala absorción del hierro, como les dije antes, no es algo habitual. Otra cosa que puede pasar es que el paciente siga perdiendo sangre, ustedes le dan hierro, le dan hierro, le dan hierro y el paciente sigue teniendo un sangrado, la paciente sigue teniendo un sangrado menstrual muy muy importante y todo el hierro que ustedes le dan no alcanza para reponer los depósitos o que el paciente siga perdiendo sangre por el tubo intestinal. Entonces, en este caso, no van a poder reponerlo por la vía oral, no les va a alcanzar. Otra cosa que puede pasar es que si el paciente tiene una enfermedad intestinal y tuvo, por ejemplo, una gastritis o algo así, ustedes le dan hierro y el paciente se le empeora los síntomas gastrointestinales, lo mismo si el paciente tuviera una enfermedad inflamatoria intestinal, aunque esta no es causa común de anemia perroperica. En los pacientes con insuficiencia renal y que además pueden tener, que tienen, de hecho, una anemia a los trastornos crónicos y que tienen déficit de eritropoyetina, a estos pacientes en general el hierro oral no les sirve. Estos pacientes tienen la famosa epsidina, que es típica de la anemia de los trastornos crónicos, que limita la absorción y la utilización del hierro, por lo tanto, en estos pacientes muchas veces se requiere hierro por vía parenteral. Entonces, aquí pasamos a la vía parenteral, terminamos con la vía oral, que es la más común, la más frecuente, la más utilizada, pero que tiene su limitación. ¿Qué pasa si un paciente no tolera la vía oral? Dice, doctor, el hierro que usted me dio me cae como una bomba, no lo tolero, me produce constipación, me da diarrea, me quita el apetito, me produce acidez. Otros pacientes se quejan de que tienen acné y eso les incomoda, es decir, se hacen intolerables los preparados por vía oral. Otra posibilidad es que el paciente es incapaz de cumplir, hay pacientes que uno sabe que no van a hacer un tratamiento, ni tres, ni uno, ni menos seis meses. Entonces, uno dice, bueno, no sé, no sé si lo voy a tratar por vía oral. Lo dije esto antes, enfermedad gastrointestinal que empeora con el hierro, si el paciente tiene una anemia, quedó con anemia porque tuvo un sangrado digestivo reciente por una gastritis erosiva, no le den hierro por vía oral, porque seguramente va a empeorar su enfermedad la que le produjo la anemia. Si el paciente tiene una pérdida de sangre incontrolable y esto se ve en algunas enfermedades del intestino, no va a alcanzar con la vía oral y seguramente requerirá la vía parenteral y el tema de la hemorragia alta reciente, esto lo dijimos ya recién, pero tengan en cuenta que ustedes cada vez que dan hierro a un paciente por vía oral, el paciente va a tener melena, no es una verdadera melena, pero sus ceces se van a poner negras, esto es algo que desde luego se lo tienen que decir al paciente si no el paciente se va a asustar, sobre todo si alguna vez tuvo un sangrado digestivo y conoce, pero ustedes tienen que alertarle al paciente que cuando empiece a tomar hierro por vía oral su materia se va a poner oscura, piensen ahora el caso de un paciente en quien ustedes hicieron un diagnóstico de hemorragia digestiva alta, porque tuvo melena, la melena se dio, lo trataron con inhibidores de la bomba de protones, el paciente se curó, bueno, ahora le empiezan a dar hierro por vía oral, el paciente empieza a mover el intestino otra vez oscuro y ustedes no saben si esto es el hierro porque es por el hierro que le están dando o porque el paciente volvió a sangrar, entonces en estos casos con patología gastrointestinal reciente son una de las indicaciones para la vía parenteral. ¿Qué preparados existen para la vía parenteral? Miren, existen básicamente dos, dos formas, la intramuscular y las formas endovenosas. La forma intramuscular hoy en día se ha dejado de usar prácticamente pero existe, ustedes tienen que saber que existe, el hierro no es hierro sorbitol, en realidad en nuestro medio lo que hay más es el hierro polimaltosato, son ampollas que tienen dos mililitros para vía intramuscular y cada mililitro traen 50 miligramos, por lo tanto cada inyección que ustedes le dan al paciente le dan 100 miligramos de hierro elemental. ¿Cómo se hace el cálculo de la dosis de cuánto hay que darle? Fíjense que en el otro yo les hablé de cálculo de dosis, no es como la moxicilina 500 miligramos cada 8 horas durante 7 a 10 días, acá el hierro hay que darlo 3 a 6 meses, uno va viendo y lo que busca es no cumplir una dosis sino normalizar la hemoglobina y normalizar los depósitos. con el hierro por vía parenteral sí se puede hacer un cálculo acá tienen un cálculo de la dosis este cálculo de la dosis sirve también para la vida endovenosa fíjense que es la hemoglobina objetivo que acá es 15 menos la hemoglobina del paciente por kilo y por 3 la fórmula parece complicada pero si la miran un poco con detenimiento van a ver que no es tal entonces en un paciente que pesa 50 kilos y que tiene 9 de hemoglobina el cálculo le da 900 miligramos de hierro ¿qué quiere decir eso? que ustedes le tienen que dar 9 inyecciones le tienen que pinchar el traste al paciente 9 veces para simplemente para reponer lo que le falta y después si quieren reponer los depósitos que aquí también es válido lo que van a tener que hacer es duplicar la dosis así que imagínense ustedes 18 inyecciones intramuculares de hierro imagínense cómo le va a quedar el traste hecho un colador de manera que bueno tiene otros efectos colaterales además de este pero bueno es una posibilidad que ustedes tienen que tener cómo se da por vientra muscular profunda una de las principales contras que tiene la inyección intramuscular es que puede producir un tatuaje entonces imagínense a una persona que a ustedes le desan toda una mancha acá un tatuaje en la cola porque no fue dado de forma intramuscular y el hierro produce un tatuaje y no se va nunca más entonces un paciente puede llegar a odiarlos a ustedes porque le dieron un montón de inyecciones por vientra muscular y le quedó todo tatuado nada lindo se han descrito la formación de neoplasias en los sitios de inyección de sarcomas en los sitios de inyección del hierro de manera que si bien esto es una rareza existe y esto se ha dejado de usar hace un tiempo no sé si ustedes lo recordarán porque son más jóvenes pero hace unos años hubo aquí un problema con un preparado que produjo una serie de efectos colaterales muy malos y hizo caer en descrédito en total una fórmula de presentación de hierro intramuscular después se supo que lo que estaba era mal no era un problema de hierro intramuscular que se viene usando desde hace decenas de años y se sigue usando sino era un problema de esa partida en particular lo cierto es que hoy en día de hecho muchos de esos preparados han dejado de existir si ustedes optaran por esta posibilidad ¿cómo tienen que darlo? bueno depende del grado de anemia depende de la urgencia depende de la tolerancia del paciente a que ustedes le den inyecciones en forma regular pero en general la dosis máxima es de 100 miligramos por día es decir una ampolla y el tratamiento se da durante dos o tres semanas en general se va alternando de un lado y del otro al paciente le pueden dar uno por día o uno cada dos o tres días lo cierto es que si le tienen que dar diez inyecciones le lleva un tiempo y eso dependerá mucho de la tolerancia del paciente hoy en día como ya les dije antes en los pacientes que tienen una intolerancia manifiesta insisto que esto es lo menos común al hierro por vía oral y no lo toleran ustedes tienen que ser insistentes y explicarles bueno hoy en día se utiliza el hierro por vía parenteral ¿por qué no se usaba antes el hierro por vía parenteral? porque había reacciones adversas sobre todo al hierro dextran reacciones adversas muy muy importantes hoy en día existen formas de administración muchísimo muchísimo más seguras como el hierro sacarato y el hierro carboxymaltosa de manera que estos estos preparados se usan y se usan con mucha con mucha seguridad entonces fíjense ¿cuál es el problema fundamental del hierro por vía endovenosa creen ustedes? antes eran las reacciones adversas que se producían bueno hoy no es esto hoy es el precio miren 60 comprimidos de sulfato ferroso salen en 1200 pesos si ustedes le quieren dar al paciente un hierro carboxymaltosa sale 12.000 pesos una ampolla de 500 miligramos entonces no todo el mundo dispone de 12.000 pesos para darse una inyección de hierro ahora tiene muchas ventajas ustedes simplemente saquen cuentas miren el hierro dextran que es el que prácticamente no se usa tenía 100 miligramos para vía endovenosa estoy diciendo el hierro sacarato cada ampolla de 5 mililitros cada mililitro trae 20 miligramos es decir cada ampolla de 5 mililitros trae 100 miligramos de hierro elemental y las 5 ampollas salen más o menos 6.000 pesos el hierro carboxymaltosa trae 500 miligramos de hierro elemental entonces les digo esto para que ustedes tengan en cuenta por qué se utiliza esta vida y por qué es tan buena en la manera que puede hacerse cuando ustedes le están dando hierro por vía oral a un paciente le están dando supónganse 150 miligramos o 200 miligramos supongan 150 miligramos lo que absorbe al paciente son entre 15 10 20% absorbe 30 miligramos por hierro ustedes en una sola por día ¿no es cierto? ustedes en una sola administración al paciente pueden darle 500 miligramos de hierro que va directamente a su torrente circulatorio ¿cuál es el problema con esto? ustedes van y a la farmacia dicen no tienen que hacer una internación no es una internación en realidad se llama hospital de día son servicios de hemoterapia el paciente se le coloca una vía y se le pasa en un goteo lento en una o dos horas hasta 500 miligramos por vez del hierro carboximaltosa y también se pueden dar hasta 200 o 300 miligramos del hierro sacarato entonces ¿todo el mundo puede acceder a este tipo de tratamiento? no no tienen que tener primero 12 mil pesos para comprar una ampolla que no todo el mundo lo tiene y segundo la posibilidad de una cobertura o lugar donde ir que uno lo acueste le pongan un suero y le administren el hierro ahora la ventaja insisto miren lo que dice abajo de todo las anemias severas en general son 500 miligramos por cada 20 kilos o sea que un paciente de 60 kilos tendría que recibir un grano y medio es decir 5 perdón 3 ampollas pero ahora este tratamiento se podría hacer en una semana y fíjense 6 meses de tratamiento frente a una semana de tratamiento la diferencia está que son 36 mil pesos entonces por favor ustedes que los invité a ver el OAMECUN empiecen a mirar también estas cuestiones que es muy fácil indicar un hierro por vía parenteral pero es por resultado que el paciente no lo puede pagar entonces y esto vale para todo no vale solamente para el hierro vale para cual tipo cuando ustedes vayan a dar un sartán un pril este un un inhibidor de la bomba de protones siempre está el último el último el que parece ser el mejor este es el más caro de todos y no siempre se ha probado su efectividad entonces es de buena práctica que ustedes antes de indicar un fármaco averigüen cuánto sale y no se guíen solamente porque es el último el que se supone que es el mejor el que se supone que el laboratorio quiere que ustedes indiquen les doy este mensaje para que lo tengan muy muy en cuenta quedó claro entonces que el hierro se puede dar en día hoy en día por vía parenteral y estas son las ventajas ¿qué pasa con la recaída? ¿nos podemos contentar simplemente con haberle dado hierro al paciente y resuelto su anemia? no tenemos que tratar de indagar que si el paciente tiene una causa que potencialmente pueda hacer que vuelva a tener anemia es importante que nos aseguremos que el paciente coma contenido con alto contenido de hierro hago aquí una aclaración el paciente que ya tiene anemia y una anemia establecida y diagnosticada no se va a curar aunque se coma 800 morcillas está de manera que o un bife todos los días a estos pacientes hay que darles hierro no se cura el hierro o el déficit de hierro establecido solamente con alimentación es prácticamente imposible entonces corregida la anemia evitar la recaída implica decirle que al paciente que coma las cosas que tienen más contenido de hierro el riñón el hígado hígado no se quien come hígado pero bueno la carne roja la morcilla que pasa si el paciente es vegetariano bueno lo hablamos ayer si el paciente es vegetariano hay que insistir en muchísimo en que coma legumbres fundamentalmente y hoy en día existen infinidad infinidad de fármacos perdón de fármacos de productos alimenticios fortificados con hierro hay cereales hay lácteos hay fideos hay infinidad de cosas que ustedes tienen que saber que existen fortificadas con hierro desde luego que la absorción de este hierro es poca es menor del 5% bueno pero ayuda si ustedes pueden lograr que el paciente cambie sus hábitos de alimentación entonces muy importante evitar la recaída vamos a hacer entonces una síntesis conceptual de todo lo que hablamos la anemia farropénica es la anemia más común acuérdense 50% quién tiene más chance de tener bien los que tienen más requerimientos y los que tienen de por sí pérdida y estos son las mujeres en general las mujeres los niños en edad preescolar y las embarazadas por esta conjunción muchas veces de déficit en la ingesta pérdida y aumento de los requerimientos acuérdense que los síntomas de la anemia farropénica son inespecíficos muchas veces la anemia es asintomática el paciente viene por cansancio y bueno cansancio muchas veces tenemos todo lo cierto es que si el paciente tiene cansancio pero tiene 10 de ferritina aunque tenga una hemoglobina normal ese paciente tiene déficit de hierro y a este paciente hay que tratarlo ¿cómo se hace el diagnóstico? a través de objetivos de laboratorio acuérdense el más precoz de todos la ferritina el tratamiento es fácil es fácil tratar una anemia farropénica porque el 90% de los pacientes a ustedes los van a tratar dándole un comprimido por viral ahora tienen que asegurarse todas estas cuestiones si ustedes no le explican bien al paciente como suelen hacer los médicos y le dicen cómprese esto y tómelo y el paciente y el paciente dice esto mire pasan con todo pasa con los antihipertensivos le dicen tómelo y el paciente viene a los 4 meses y dice se está tomando no doctor se me acabó se me acabó no lo tomé más y uno se queda pensando ¿cómo no lo tomo más? y no ustedes no le dijeron que lo tenía que seguir tomando y él pensó que se curaba y lo mismo pasa con esto ustedes le dan una caja al paciente compre 60 comprimidos el paciente termina los 60 comprimidos dos por día cuando se le terminó ya está bueno ustedes tienen que indicar no miren miren este tratamiento hay que seguirlo durante un tiempo vénganme a ver hay que hacer una receta una nueva prescripción entonces hay que comprometerse con el tratamiento del paciente en todo sentido acuérdense por todo lo que dijimos antes que la anemia ferropénica si bien tiene un tratamiento sencillo y es fácil de corregir en la mayor parte de las veces tiene una alta tasa de residuidad ¿por qué? porque las cosas que lo producen en general se perpetúan el paciente que no come hierro o no tiene posibilidad difícilmente esa realidad cambie y la mujer que tiene mucha pérdida menstrual y come poco hierro tal vez esa realidad no cambie por lo tanto la anemia ferropénica tiene una alta tasa de residuidad por lo tanto hay que pesquisarla y buscarla y tratarla de manera correcta bueno con esto terminamos cualquier duda se la pasan a Ana y se la responderé Ana ¿está por ahí? sí doctor acá estoy ¿cómo está? bueno que los alumnos te pasen las dudas a vos y yo les avisé ayer que se agruparan por comisión hicieran un listado lo mandaran al mail de la cuarta después le compagino todo en un word y se lo envío a usted está bien perfecto después te digo cómo seguimos saludos a todos que tengan buen día gracias doctor buen día para usted chau Ana gracias chau 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 ¡Gracias!